Los rumores del destino del delantero Luis Ángel Landín siguen. En las últimas horas trascendió que se quedaría en México, situación que el propio futbolista desmintió, desde el país azteca donde se encuentra de vacaciones. No hay nada concreto aún, yo les pedía a todos que me dejaran esta semana, tratar de tomar una decisión, entonces esperemos la próxima semana ya tener algo claro. Landín espera en los próximos días definir el futuro y darlo a conocer para acabar con la cantidad de rumores que rodean su decisión. Para parar todo esto, porque sale de todo, pero todavía nada es cierto, entonces pienso que la próxima semana puedo decirles dónde es que me quedo, dónde voy. El segundo mejor goleador del campeonato de verano hasta el momento tiene la oferta de Pérez Celedón, una de Zapriza, otra del Herediano y al menos una de un cuadro mexicano. ¡Gracias!